Continuamos en Canal 7 Noticias y le agradecemos la presencia a Claudio Monteleón, el presidente de la Nena de Fútbol Club, el próximo sábado se festeja este 25º Campeonato, Claudio muy buenos días, gracias por estar. Muy buenos días Nelson, acá estamos muy contentos preparando la fiesta de campeones. Preparando la fiesta de campeones, está repuesto ya porque lo mismo que realmente después del festejo del campeonato estuvo enfermo, con nanas. Estuvo un poco enfermo, sí, me agarró una gripe, no sé, un poco fiebre, pero bueno, ya estamos repuestos. Ya está con las pilas puestas en el festejo del campeonato. En el festejo del campeonato ya se viene preparando, tenemos un grupo numeroso de gente que está colaborando, no solo en la comisión, que fue fundamental en todo este proceso, sino también se agregaron un grupo de chicas, de hinchas que están colaborando arduamente. Eso suma realmente, suma a la familia arenalense. Sí, sí, eso es lo más lindo que va creciendo la familia arenalense y sobre todo el sentido de pertenencia de los más jóvenes. Festejo de primera división, un anhelado festejo después de tener algunas finales y se pudo dar hace días atrás en Ascensión. Sí, la verdad que fue muy esperada y muy eufórica fue la fiesta, me llamó poderosamente la atención. Mucha euforia cuando se llegaba a generar la arenal, nosotros que veníamos de trabajar en el partido, mucha gente esperando, haciendo la caravana, trabajando en conjunto y bueno, lo vimos muy unido al grupo del público arenalense. Sí, la verdad que sí. Yo no sé si cada vez se va haciendo más, vuelvo a repetir, para mí el sentido de pertenencia, cada vez hay más chicos jóvenes, puede ser también que a través de las sedes se juntan a salas previas, se juntan permanentemente. Justo ese fin de semana había habido hockey, de cuatro categorías han salido campeón en tres, estaban las chicas con sus vestimentas del club, no, realmente hubo una banda, una fiesta hermosísima y arenalense venía en los últimos cinco años, jugó cinco finales. Bueno, creo que eso es importante para el hincha, porque a veces es difícil llegar a jugar la final, eso es lo que tiene que entender, es simpatizar ante la gente que le gusta el fútbol, ¿no? Sí, sobre todo nosotros que veníamos de quince años que no podíamos llegar a una final. Llegar es difícil, pero mantenerse aún más, porque hemos perdido algunas finales y volver a empezar después de perder, bueno, una vez arrancá con la revancha, pero se empezaba a ser arduo y bueno, estábamos muy contentos, la gente acompañó muchísimo, el equipo, por erte a pensar que el equipo, la mayoría son del club, del pueblo. Exacto, no, lo que vi que ya hay jugadores que a pesar de que son jóvenes, han jugado varias finales y ellos ya sacaron la chapa de jugadores de primera división y eso es importante porque, como decís, creo que son jugadores todos del club y más que vienen de una cuarta división que viene a salir campeón, que se suma a cuarta reserva y primera, que es lo que hablamos con Mastrán, cuando hicimos la nota, para él es un solo grupo de trabajo y creo que lo importante, porque el chico de cuarta está sabiendo lo que está haciendo el de primera división y si tiene que llegar a algún momento, ya sabe la idea futbolística. Sí, eso está reflejado en lo que se viene haciendo también en inferiores, porque en este campeonato debutaron seis chicos de inferiores, de cuarta, y eso también en mérito del grupo, del equipo de trabajo, del técnico que los apoyó, de los compañeros, de los jugadores que lo integraron, y hay un solo grupo, como dijo Mastrán, hay un solo grupo, un plantel de 30 jugadores, que el que entraba estaba contento y el que esperaba también estaba contento, y eso es lo importante, tener contento de que está en el banco a veces, y creo que ese trabajo a lo mejor, de la experiencia de Mastrán, de haber sido jugador profesional, de haber dirigido, creo que también le dio su apoyo y su acople, y posiblemente la tranquilidad en una final, porque más allá de que el equipo en el partido regular, en el último partido lo pierde, no hacía, pero igual estaban tranquilos al momento de llegar a la definición de penales, es muy difícil estar tranquilo. Es muy difícil, realmente es muy difícil, se ve que en el vestuario, la cabeza se había trabajado muy bien, y bueno, se logró, porque te metan en el gol faltando tres minutos para ir a penales. Anímicamente es bravo. Es bravo, pero bueno, gracias a Dios se pudo dar, y bueno, seguimos preparando los festejos, se festejó esa noche, hasta muy tarde. Más íntima sería esa, fue el festejo del jugador más, que quedaron en el cuerpo, y mucha gente también, mucha gente también había. Pero ahora va a ser para toda la masa societaria. Exactamente. Claudio, un Mastráncero que vino, como para decir, terminamos el resto del año, porque justo si había ido el técnico que estaba, ingresa Mastráncero, pero cuando le hablamos con él, dijo, yo vengo a pelear campeonato. Sí, eso fue fundamental, porque él, desde el primer momento, dejó en claro que esto no era transición, y que él iba a ir para el campeonato, porque si habíamos llegado a cuatro finales, ¿por qué no a la quinta? Porque no a la quinta, y ¿por qué no ganarla con poco? Bueno, y un equipo que a lo mejor no era el candidato en la previa, cuando estaban los cuatro equipos, lo hemos charlado con otros técnicos, jugadores, pero bueno, se fue haciendo de menos a más, no tuvo el pico en la transición del torneo, sino el pico lo empieza a lograr en la parte de definición del campeonato. Eso fue así, y lo fuimos notando, porque a través de las lesiones, las expulsiones. No te olvides que Mastráncero toma un equipo que le falta uno de los jugadores clave, como es Benzi, con diez fechas. Que había tenido diez fechas de suspensión, lo fue acomodando, muy bien habla de Benzi, que siguió entrenando normalmente, faltando, aunque no jugara, eso fue fundamental, y el grupo se fue uniendo, se fue armando, si bien estaba, pero bueno, yo creo que en los últimos partidos, llegamos con los más grandes, pero gracias a Dios los más chicos se habían cumplido para hacer ese proceso. Y queda, como dijiste, un caudal que vemos en la cuarta división de cuatro o cinco jugadores que tienen chapas y personalidad como para estar peleando un puesto con cualquiera. Sí, sí, ya ellos se tendrán que jugar en reserva, se tendrán que pulir, pero son jugadores que van a llegar a la primera tranquilamente, a consolidarse. Bueno, van, vienen, pero van a ser chicos que se van a consolidar. Tiene un proceso, esto no va a ser mañana, pero tiene un proceso y un augurio para el club, tiene de dónde sacar herramientas para un técnico que venga o para Mastrán Chilo, si se queda, que eso es lo que te iba a preguntar, ¿se queda o se va Mastrán Chilo? No, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se quede. ¿Están conformes? Nosotros estamos, nosotros estamos más que conformes, lo que necesitamos es una charla después de esto, pero lo vamos a hacer después de los festejos y bueno, vamos a hacer una evaluación, a ver si él también está contento con el club y con lo que vio. Exacto, sí, sí, por lo que se planteamos en él en la nota que realizamos, lo vimos muy contento, lo vimos un hombre muy educado, realmente terminó, se fue al vestuario, realmente con mucha experiencia en todo esto y eso hace y jerarquiza tener un técnico de esta categoría, es muy importante también. Sí, desde ya, él ha sido profesional, profesional también como técnico, él fue ayudante con patronato, que está jugando en primera, que salió campeón en la Copa Argentina. Sí, conoce todo el circuito del fútbol. Y eso a nivel, pero a veces también bajar es difícil, pero él conoce mucho la liga. Sí, conoce la liga, ha estado en social, ha dirigido muchos años en social, ha jugado como partido con grandes jugadores de Sarmiento de Junín y bueno, el hombre del futbolero siempre va conociendo los lugares del fútbol de la región, los va conociendo. Claudio, Claudio, la fiesta en sí, el horario de comienzo, ¿hay tarjetas todavía? Quedan muy poquitas tarjetas, nos superó también... La demanda. Nos superó la demanda, en boquitas horas se vendieron casi todas, es el día sábado a las 21 y 30, el menú va a ser chorizo, costillares, ensalada, bebida, ya sea gaseosa, vino, una banda, de jockey... Sí, para divertirse y pasar la noche. Para divertirse y pasar la noche, creo que va a ser una noche linda, larga, y bueno, eso es lindo ver a la familia, porque ver a un hombre de 80 y pico de años y ver a los nenes... Nieto, bonito. Claro, eso fue fantástico, realmente. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos por invitarme a Nelson. Bueno.